Bueno, en el video anterior vimos cómo realizar la encriptación de la contraseña. En este nuevo video vamos a ver cómo hacer la recuperación de la contraseña enviando correo a Gmail y enviándole una contraseña que se genera automáticamente y después cómo se hace esa recuperación de la contraseña. Ya se podrían utilizar acá a modo de ejemplo, lo único que vamos a hacer es ingresar el usuario y ya con el usuario lo que va a hacer es que le va a enviar un correo a la persona con la contraseña nueva. Bien, para otros usos se podrían realizar unos métodos que realicen preguntas y respuestas para verificar si es un usuario que está válido y pues que se le pueda enviar la información. Entonces en este caso, pues como vamos a hacer esa recuperación de contraseña sencilla, lo primero que vamos a verificar es que haya un correo asignado a cada persona. En este caso, como no tenemos un correo asignado para las personas, entonces vamos a modificar estos datos para realizar el correo. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es crear acá en persona, le voy a decir diseño. Voy a crear un nuevo campo que se llame email, que sea barchar de 50 y le damos guardar. Listo, entonces ya modificamos esta clase. Bien, para modificar esta clase entonces lo que voy a hacer también es voy a editar las primeras 200 filas para asignarle un correo y una contraseña mientras tanto a a los dos usuarios que tenemos. En este caso a Juan Pérez. Listo. Vamos a decirle que el correo va a ser un correo para que podamos ver yoan galeano arroba jumef.com y a este sí coloquemosle otro correo. Podemos colocarle un correo de los que yo tengo acá también, un correo mío también. Déjame darle a yojita arroba escena otro edu.com Muy bien. Entonces hasta ahora ya tenemos los dos usuarios con con correos. ¿Qué nos faltaría hacer? Nos faltaría que cuando registre mensajero y clientes además de tener la información que ya tenemos para insertar debemos asignarle un nuevo campo que se llame email pues para poderle enviar la contraseña a ese correo. Bien, porque acá hasta el momento no lo tenemos. Yo lo voy a crear solo para clientes y ustedes ya lo deben crear para mensajeros. Entonces acá en este caso voy a copiar acá la contraseña lo que teníamos de la contraseña y lo voy a modificar para que se vuelva tipo email. Entonces denme un momento que está pegando ya lo tenemos acá no se va a llamar compañía sino va a ser email va a ser txt email acá en el ejemplo podría ser rodangaleano arroba gmail.com y no va a ser tipo password sino que va a ser text mode email bien, para que nos haga pues como una pequeña validación ahí sencilla. ¿Qué más faltaría? ya lo agregamos acá a la vista faltaría capturarlo cuando se está guardando entonces voy a crear acá string email va a ser igual a txt email.text .tring para que le borre los espacios izquierda y derecha bien ya lo tenemos acá después de capturar lo que es lo que debemos hacer pasárselo al objeto que es lo que estamos insertando en la base de datos pero resulta que como no hemos actualizado el archivo de Linkue entonces lo que nos toca hacer es pues modificar ese archivo ¿listo? entonces vamos a modificarlo vamos a abrir en models el dbml que ya tenemos creado vamos a borrar lo de acá vamos a borrar la tabla persona para que la podamos modificar revisemos que estemos conectados a la base de datos si no pues nos conectamos en este caso mi suerte es Joan Galeano la base de datos es Avstrap esperemos a que me conecte para poder arrastrar la tabla y que pues se genere el campo que estamos creando arrastremos la tabla persona y la tabla persona ya va a traer entonces el nuevo campo que generamos que se llama email ¿bien? ahorita no lo tenía pero entonces acá como actualizamos el modelo entonces ya lo vamos a tener muy bien entonces ya tenemos este modelo ¿qué vamos a hacer? lo que vamos a hacer es ya pasarle al objeto el objeto ya va a tener la propiedad de email entonces llamemos al objeto persona punto email y como vemos ya lo vamos a tener ahí disponible entonces vamos a pasarle el email que acabamos de capturar que está en la variable email entonces estamos hasta el momento vamos muy bien y ya le creamos email a esas personas entonces estamos excelente ya la tarea de ustedes recuerden es crear esta misma modificación a la hora de generar los mensajeros ¿bien? de crear los mensajeros bien entonces ahora ya teniendo esto nos vamos a ir ahora si para el formulario que teníamos llamado recuperar en ese formulario que se llama recuperar lo que vamos a hacer es que vamos a darle alguna funcionalidad lo primero que debemos hacer es vamos a crear acá un campo de texto esto se va a generar feo pero pues a modo de ejemplo ustedes ya le pondrán un diseño bien bonito que el viernes que me deben entregar pues la aplicación ya como tal deben entregar con una interfaz bonita no lo mismo que yo estaba haciendo sino que debe crear un CSS un JavaScript para que se vea pues muy bonito la aplicación entonces en este caso yo voy a crear un textbox va a crear un label que se llame usuario un textbox que tenga como ID txt usuario bien y que tengo placeholder que sea jperez digamos que sea así ejemplo jperez muy bien ya tenemos entonces el label y el campo que vamos a hacer con este campo en este campo es donde ingresaríamos el usuario y le daríamos un botoncito de recuperar para que enviara el correo al email que nosotros registramos a la hora de crear el cliente en este caso entonces yo le voy a decir así voy a decir recuperar él va a buscar ese usuario y acá nos falta crear el botón con ese botón ese botón se va a llamar recuperar enviar correo enviar mensaje al correo a este le voy a colocar un ID que sea btn recuperar bien y ya tenemos esta funcionalidad lista para empezar a trabajar listo muchachos que más vamos a hacer acá entonces ya este botón lo tenemos ya funcionando lo que vamos a hacer es vamos a generarle un evento que sea un onclick entonces le decimos crear nuevo evento él acá automáticamente nos está generando el evento y lo que vamos a hacer acá es capturar el usuario que tenemos que tenemos pues de los campos de texto ¿cómo lo vamos a hacer? entonces acá lo que vamos a realizar es vamos a decirle la siguiente manera string digamosle email p usuario perdón va a ser igual a txt usuario punto text punto tree bien ya con este usuario lo que nosotros debemos hacer es ir a la base de datos y traer la información de este usuario que tenemos para poderle enviar una contraseña no es la misma contraseña que ya tenía en la base de datos sino enviarle una contraseña aleatoria que la vamos a generar también con simplecrypto y enviárselo al correo que tiene asociado listo entonces como dijimos que vamos a utilizar simplecrypto lo primero que debemos hacer es acá using simplecrypto además vamos a usar también el modelo entonces debemos hacer otro using que es vistas punto models para que nos traiga los modelos que vamos a empezar a trabajar listo bien vamos a crear a crear acá una variable que se llame persona que va a ser igual a db pero para llamar a db que debemos primero tener debemos tener una instancia global que sea privada para llamar el contexto entonces private esto se llama abstrap data context colocamos el nombre db es igual a new abstrap data context listo ya después de hacer esto lo que debemos hacer es llamar a la clase db punto y le pasa y llamamos a la clase persona bien y ahí hacemos el where porque vamos a hacer una consulta a la base de datos le decimos where y hacemos el lambda que ya estamos acostumbrados x que apunta x punto y porque vamos a hacer ese where ese lo vamos a hacer por el usuario que ya tiene la persona en la base de datos y que nosotros tenemos una variable que se llama usuario entonces le decimos traiga la persona donde el usuario sea igual a usuario y en este momento le decimos como ya no sabemos cuanto vaya a traer sino que sabemos que debe traer solamente uno entonces lo que debemos hacer es colocarle el método que se llama first or default bien entonces ya colocamos el método first or default para que nos traiga la primera coincidencia que encuentre ya después vamos a comparar si persona es diferente de null si persona es diferente de null es porque se está trayendo algo de la base de datos y si no debemos sacarle un mensajito diciéndole que el usuario no existe bien para sacar ese mensajito yo me voy a copiar uno de los scripts que ya teníamos acá en el login para no ponerme a hacer eso desde cero porque nos perdemos un poquito de tiempo y lo que voy a colocar acá es alerta usuario recuerden que este es el nombre del script y aquí le voy a colocar en el mensaje la alerta le voy a colocar el usuario no existe muy bien entonces ya tenemos el usuario no existe porque fue a la base de datos y pues no lo encontró si encuentra ese usuario entonces que debemos hacer lo primero debemos actualizar ese usuario con una contraseña que nosotros generemos automáticamente para actualizar un usuario entonces recuerden que los pasos que debemos seguir es primero buscarlo y luego se utiliza el submit change para enviarle la información bien pero para generar la contraseña entonces vamos a utilizar un método que se llama cam vamos a hacer una instancia de iCryptoService que sea igual a new pdf4 pdf2 bien y con esta instancia lo que vamos a hacer es que vamos a generar una contraseña automáticamente listo bueno entonces ya creamos la instancia de ICryptoService para generar entonces para hacer la criptación de la contraseña ICryptoService también nos va a permitir a nosotros generar un password aleatorio con letras y números y que tenga un tamaño determinado en este caso para generarlo voy a crear una variable que se llame string que se llame string que sea digamos el password que sea contraseña nueva contraseña nueva y esto va a ser igual a entonces llamamos a la clase random random password listo punto generate esto va a pertenecer esto pertenece a la a la clase a la DL SimpleCrypto a la librería SimpleCrypto y acá le decimos que generate bien este método que nos va a permitir a nosotros es generar una contraseña listo teniendo en cuenta que unos parámetros que parámetros entonces yo acá le voy a decir mire tiene un password una variable que se llama password group esa variable password group tiene unas propiedades si nosotros queremos que sea en mayúsculas y queremos que sea especial entonces especial es para pasarle datos que nosotros sea personalizado si queremos que sea solo numérica o si queremos que sea en minúscula en este caso yo le voy a decirle que me las genere todas en 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 minúsculas bien y que además también me las genere toda en password group que sea de tipo mayúscula entonces le vamos a generar contraseñas con mayúsculas y minúsculas intercaladas y además le voy a pasar la cantidad de strings que quiero que tenga que en este momento van a ser 10 bien entonces acá nos dice ah bueno cuántas cuántas quiere entonces ya le decimos cómo va a generar la contraseña con mayúsculas y minúsculas y adelante antes de colocar estas variables debemos decir el tamaño el tamaño va a ser de 10 listo entonces va a ser de 10 caracteres y va a colocar minúsculas y mayúsculas bien entonces ya nos está generando una contraseña aleatoria para que nosotros podamos realizar ese cambio y esta es la contraseña que nosotros enviaríamos al correo electrónico para que la persona pudiera volver a entrar bien de esta manera entonces ya generamos la contraseña o sea que acá ya podemos tener x, y, z, m lo que queramos bien y van a ser letras en el caso de que ustedes quieran letras y números pues ya deberían acá colocar también lo que es passwordgroup punto numéric y si quieren caracteres especiales entonces a passwordgroup punto especial listo entonces acá estamos generando una contraseña con un alto nivel de seguridad y pues lo otro es que va a ser aleatorio bien o sea que va a estar cambiando constantemente listo entonces que debemos hacer ya lo normal como esto lo debemos guardar en la base de datos debemos generar también un salt y debemos generar también la contraseña encriptada en este caso yo le voy a decir string salt es igual a crypto service que es la instancia que nosotros tenemos punto generate salt lo mismo que hicimos cuando estamos creando cuando creamos a clientes hicimos lo mismo generamos el salt y en este caso pues debemos también encriptarlo bien la única diferencia es que acá lo que hacemos es que nosotros automáticamente generamos la contraseña y no dejamos que el usuario la ingrese sino que automáticamente la generamos para enviérsela al correo ya tenemos el salt para realizar la encriptación entonces creemos una variable que se llame string contraseña encriptada y que sea igual a crypto service punto compute compute y le pasamos la contraseña que va a ser la contraseña nueva listo esta contraseña nueva es la que nosotros vamos a encriptar y es la que vamos a guardar en la base de datos bien hasta el momento que hemos hecho capturamos el usuario que la persona ingresó lo buscamos en la base de datos verificamos que no estuviera nulo y si está nulo saca un mensaje diciendo que el usuario no existe si no está nulo entonces creamos una instancia de la clase crypto service generamos una contraseña aleatoria con un alto nivel de seguridad generamos el salt que es el algoritmo con el cual se va a encriptar y encriptamos la contraseña bien que es lo que debemos hacer ya debemos actualizar la información que hay en la base de datos listo para actualizar esta información entonces lo que debemos hacer nosotros acá es hacer un tree catch vamos a hacer acá un tree catch y dentro del tree lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a modificarlo entonces le decimos vea a persona que es este objeto que tenemos acá punto salt va a ser igual al salt que acabamos de generar nosotros o sea que el salt que había en la base de datos va a cambiar por cual por el que acabamos de generar que es el nuevo algoritmo de encriptación después a persona punto contraseña va a ser igual a acá se me fue donde no era es acá en el tree a persona punto contraseña va a ser igual a que a la contraseña encriptada esta contraseña encriptada cual va a ser la aleatoria que nosotros le acabamos de generar con el nivel de seguridad pues alto que nosotros tenemos listo entonces le decimos persona salt y persona contraseña es igual a esta nueva contraseña que más faltaría acá faltaría hacerle el submit change para que pueda modificarlo en la base de datos y hacer el update entonces acá le decimos debe punto submit change y con esto pues ya estamos modificando en la base de datos con la nueva contraseña que nosotros generamos vamos a poner esto en punto de interrupción todavía no hemos hecho lo de enviar correos eso lo vamos a hacer enseguida sino que es para que veamos la funcionalidad que estamos en este momento generando entonces le voy a colocar listo le voy a dar correr y voy a modificar la contraseña del señor José Pérez listo entonces se está corriendo entonces está corriendo el login que es lo que vamos a hacer vamos a cambiar la contraseña al señor José Pérez listo listo entonces vamos a recuperar la contraseña del señor José Pérez entonces ya tenemos nuestro método acá de nuestra página de recuperar en la página de recuperar tenemos el campo de texto y el botoncito en este caso le voy a decir que para la persona que se llama J.Pérez listo a J.Pérez le voy a restaurar la contraseña entonces digámosle ¿quién es el usuario? J.Pérez bien y a este es el que le vamos a decir que envía el correo aunque todavía no envíe el correo listo que eso lo vamos a hacer ahorita más adelantico entonces capturamos el usuario ya tenemos el usuario acá listo en J.Pérez vamos a la base de datos y lo buscamos y ya nos debe traer toda la información de ese usuario listo muy bien hacemos la instancia de CryptoService creamos una nueva contraseña si nos verificamos miren que él crea una contraseña con mayúsculas minúsculas números y caracteres especiales esta contraseña es aleatoria bien entonces ya estamos generando la nueva contraseña que es la que le vamos a enviar a él al correo yo me la voy a copiar por acá porque como todavía no estamos enviando correos para que podamos hacer la prueba de que si se cambia en la base de datos entonces la acabé de copiar muy bien generamos el salt el salt es el nuevo algoritmo de encriptación con el cual vamos a encriptar a esta nueva a esta contraseña y cuando generamos la contraseña encriptada demos un momento a esto que está generando el proceso por debajo cuando generamos la contraseña encriptada lo que acabamos de ver acá esta contraseña se encriptó en esta y en la base de datos ya la guardó la va a guardar de esta manera todavía no la ha guardado la va a guardar de esta manera entonces ya después le decimos que salt sea igual a a como es que se llama al salt nuevo que la contraseña sea igual a la contraseña encriptada y le decimos submit change y todo pasó muy bien listo ya después deberíamos hacer acá que se le envíe el correo entonces veamos acá Juan Pérez tiene esta contraseña OR O1 2 N y vamos a ver que ya la debió haber cambiado por otra totalmente diferente bien en este caso miren que ya cambió a slash R V MS que es la nueva contraseña igual cambió el algoritmo de encriptación listo o sea que si en este momento si estamos ya recuperando como entre comillas la contraseña porque ya generamos una nueva contraseña en la base de datos aleatoria y lo que faltaría es que se le envíe esa contraseña al correo para que él después pueda venir al login y pueda colocar el usuario que es G Pérez y digamos que al correo le debió haber llegado esta contraseña listo que esta fue la contraseña que acaba de copiar entonces desde el correo la persona la copia cuando viene y la pega acá y le da iniciar porque se le olvidó la contraseña anterior que era 123 la aplicación le debe permitir hacer el inicio de sesión en este caso miren que si lo está dejando iniciar miren que si ingresamos con otra contraseña con la contraseña anterior 123 y le damos iniciar él debe sacar un error de que la contraseña es incorrecta aunque la contraseña no coincide entonces esperemos a que haga todo el proceso y dice la contraseña es incorrecta bien lo que nos falta ahora es enviar correos electrónicos pero ya estamos haciendo la parte de recuperación de contraseña que pena